Hola queridos amigos de Youtube, bienvenidos a otro video de Ashton y bien, hoy vamos a ver, porque ustedes lo pidieron, que es lo que contiene el Nito. Podemos ver que dice, encuentra adentro una figura gratis. Aquí tenemos a Spider-Man y el buitre, que parece que es el malo de la película, sinceramente, yo aún no he visto la película, pero pronto la veré y les daré mi opinión. Es una película que me llama mucho la atención, aquí tenemos a Spider-Man, sinceramente se parece mucho a Deadpool. Spider-Man de regreso a casa, solo en cines, Marvel Studios, y por este lado tenemos todas las figuras disponibles. Spider-Man, el buitre, Spider-Man cruzado de brazos, el buitre otra vez, y Spider-Man como colgándose de la telaraña. Ahí está, ahí más o menos podemos verlas. Y bien, la información nutrimental, los ingredientes, lo típico que viene en cualquier empaque de pan o de cualquier producto, una figura así te puede venir aquí dentro. Ahí la tenemos, espero que no sea la misma. Sinceramente, están bastante bien hechas. Y aquí tenemos el logotipo de Spider-Man y el de Marvel. Spider-Man de regreso a casa, solo en cines. Bueno, es hora de ver qué nos depara el destino. Como siempre me preguntan los precios, aquí está. 12 pesos mexicanos. Ahí podemos verlo como envuelto en una telaraña. De hecho, también el empaque de Nito viene dibujado, una telaraña. Vamos a ver quién está aquí dentro. Mira, excelente. Una figura diferente. A ver, aquí dice Nito. Marvel, Spider-Man, de regreso a casa. Homecoming, All Right Reserve. Producto no apto para menores de 3 años. Manejese bajo la supervisión de un adulto. La bolsita, el artículo, contenido, así dice la bolsita. El artículo, contenido y sus partes de ser aspirados o ingeridos podrían causar asfixia. Tengan mucho cuidado. Vamos a ver al Spider-Man. Como muchos de ustedes le dicen, el Spidey. Insisto, se parece demasiado a Deadpool. Tiene los ojos de Deadpool. De hecho, si aquí le pintaran un chalequito o algo, podrían hacerlos pasar por juguetes de Deadpool. Aquí trae su araña en la espalda. Y también la base, Spider-Man, de regreso a casa. Está genial. Excelente. Pero ya fue mucho Spider-Man. Ojalá en el otro salga el buitre. Vamos a descubrir. Mira, ya casi caducan. 23 de julio de 2017. Si hay que ingerirlos pronto. Y el mismo Spider-Man, por desgracia. Ni hablar. Igual vamos a sacarlo. Pero en fin, ya son dos Spider-Man. Y otro. De brazos cruzados. No salió el buitre. Pero esperemos que pronto salga. Y ya que ustedes me pidieron mucho este video. Y gracias a eso es que decidí grabarlo. Si este video llega también a 800 likes. Voy a traer los panes de bimbo que traen tatuajes. Y voy a abrir otro nito. Esperando que salga otra figura. Que no sea el buitre. Así que. Denle like. 800 para una segunda parte. Por así decirlo. Que pues no. En si no sería una segunda parte. Sería una parte alterna. La otra promoción. Que ofrece bimbo en estos momentos. Y para ese video te daré la opinión. Que tengo acerca de esta película. Dale like. Suscríbete. Comenta. Y nos vemos en otro video. Para ver que sorpresas traen. De diferentes películas. De diferentes productos. Bueno. Cuídense. Que estén muy bien. Cuídense. 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 Gracias.